así es estamos de regreso en el programa de los desvelados un saludo de muy especial para todos ustedes gracias por dejarnos acompañar les entramos de lleno nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo en directo para todos ustedes desde las calurosas montañas rocayosas para toda nuestra gente a lo largo y ancho de la unión americana y partes de la república mexicana líneas telefónicas ya conocidas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 800 6 81 18 47 redes sociales también enviaron sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho así que les invitamos para que participen y compartan sus experiencias bueno pues interesante no lo de víctor se agarra así es hacerlos y la noche de san juan por muchos años he escuchado que pues es mágica que se abren portales dimensionales el hacer rituales a la en la fogata el hacerse limpias todo eso bueno las creencias las tradiciones todavía continúan aunque fíjate que en bueno en latinoamérica no es tan fuerte la tradición como en españa no que se celebra haciendo las hogueras o las fogatas pero grandes sí 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 este oyendo al mar también se meten al mar los que viven cerca de las playas aprovechan la noche de san juan para bañarse con el agua salada del océano algunos queman objetos que ya no les interesan por ejemplo no deshacerte de cosas que no ya no necesitas exacto queman también allá en españa en marruecos fin se también celebran la noche de san juan pero ellos purifican sus hogares esta noche con con incienso con humo o sea echan este hace cuenta el seis que llena todo de humo bueno hacen ellos en marruecos lo mismo purifican sus hogares con con este con este incienso este también para limpiar la energía de la casa en esta noche de san juan y bueno pues hay muchas tradiciones que por ahí de repente vamos a compartir con ustedes más adelante y aprovechar la energía no este sábado y domingo recuerda que estamos ubicados en el 15 00 west 35 south en la ciudad de west valley local de 36 de 11 de la mañana 6 de la tarde se puede hacer una limpia recomendación para que también purifique su casa o negocio algún cuarzo alguna pulsera algo que desee ahí vamos a estar si está en la unión americana podemos enviar por correo estos productos 562 904 48 22 las terapias emocionales o las lecturas del tarot se hacen durante la semana vía telefónica para aquellos que viven en otro lugar como la república mexicana el número a marcar es el 800 6 81 18 47 en los ángeles vamos a estar el día 12 domingo 12 es el día que tengo disponible para atender lo que son limpias chamánicas alineación de chacras lecturas del tarot sanaciones terapias emocionales número a marcar nuevamente 562 904 48 22 solamente se atiende con cita y escupo limitado para que lo hagan con tiempo pregunten y ya si están disponibles pues ya tengan asegurada su cita porque no sabemos cuándo vamos a regresar así que háganlo con tiempo 562 904 48 22 si pues con estas situaciones que estamos viviendo no sabes ni que es más no sabemos si de repente llega de repente la cita no si y si desean también algún producto en especial específico también para ver si es posible poderlo llevar así es bueno pues como les mencionaba esta noche es una noche mágica se habla mucho por ejemplo de las puertas dimensionales no de que mucha gente se llega a perder esta noche si estás en los bosques o en lugares este de con la naturaleza a veces se abren estos portales dimensionales la gente entra y se queda ahí por un año bueno pues no sé por cuánto tiempo pero también al contrario mucha gente que está perdida o que entraron a estos portales esta noche es cuando ellos pueden salir de estos lugares y regresar nuevamente a sus casas no y ha sucedido mucho de que de repente pues regresan después de años y dicen pues dónde andabas no pues es que nada más salí y un día es todo no no pues cuál ya pasaron tres cuatro cinco años no y ha habido muchas experiencias muy interesantes de esas de esa situación de que salen de estos lugares una noche de san juan este por lo regular también se menciona de que esta noche es importante para poder conectarse o tener comunicación con los seres elementales hablamos de duendes el fosadas este pues todo lo que son seres elementales no de agua de de tierra de fuego esta noche nosotros tuvimos una noche de san juan pero en este peña de lobos si tratando de pues igual tratar de conseguir esa comunicación con seres elementales que se habla mucho que hay en esa en esa área no así que ahí estuvimos con esta ariana tapia y este luís cortés y este nos está haciendo cámara este casa entonces ahí estuvimos toda una noche de san juan allá en una tormenta cada rato estaban cayendo tormentas bueno se menciona que la flor de la higuera dicen que según la leyenda florece sólo una vez al año justo en la víspera de la noche de san juan dicen que estas flores duran solamente unos minutos yo no sabía que floreaba la higuera no bueno pues mencionan de que esta flor solamente florece unos minutos antes de volver a desaparecer ya ves que se abren y se cierran y se mueren bueno pues dicen quien pueda arrancar la flor de un árbol higuera o de una planta de higuera tendrá una vida llena de riquezas y felicidad así que si usted tiene una higuera por ahí en casa empiece a buscarle a ver si hay alguna florecita para que la arranque también se habla de las tres papas que es una de las tradiciones más extendidas en algunos países en latinoamérica que es esconder tres papas bajo la cama una pelada otra medio pelar y otra con cáscara ya veo las desveladas así que justo a la medianoche se debe sacar una de las con los ojos cerrados existen algunas variantes de esta tradición no pero en general si usted escogió la papa pelada pues no habrá mucho avance en el trabajo en el amor o cualquier otro ámbito sobre el que le pregunte la medio pelar si usted agarra la papa medio pelar inicia un momento bueno y malo también así que y la otra aunque mientras que la de que no se ha pelado es sinónimo de éxito rotundo así que pues trate de escoger la que está sin pelar para que pero yo me imagino que se tienen que envolver porque si la toca dices está no está pelada está pelada hay varias variantes de este rito no algunos me imagino que las envuelven y ya escoges tú cuál es la que te tocó si no tiene papas busque otra cosa que tenga ya la mano no también se habla que otro rito consiste en escribir el nombre de tres pretendientes o tanto hombres como mujeres y esconderlos bajo la almohada en la noche de san juan pasada la medianoche se escoge uno de los papelitos con los ojos vendados también o los ojos cerrados sin abrirlos y usted sabrá el nombre de la futura pareja así que tres veces escribe vaya llenando ahí sus papelitos tres veces cien años otra tradición es asomarse por la ventana dice esta esta está pensada para los solteros y según se dice quien se asome por la ventana en la noche de san juan verá pasar a su futura pareja ándale así que pues a ver vaya son la vecina ahí enfrente también dicen que los que quieren hacer pacto con el diablo pues esta es la noche para hacerlo aseguran que después de la medianoche en la noche de san juan este pues se hace este rito este ritual no les voy a decir cómo pero que este pues esta noche es para hacer tratos con con el gail innumbrable así que pues estos son de los ritos más conocidos aparte de la hoguera brincar la hoguera meterse al agua de mar etcétera hay otro que es de la guitarra si usted tiene una guitarra es otro rito que consiste en pararse bajo un higuera con una guitarra u otro instrumento que usted tenga y ya agarras tu tambor a la medianoche y la persona será capaz de tocar el instrumento como un virtuoso hay versiones que indican que pues es el chamuco el que enseña a tocar pero bueno pues usted anímese y ahí nos platica a ver qué le pasó esos son algunos de los ritos y tradiciones de la noche de san juan así que esta noche es esa noche precisamente esa noche mágica la noche de san juan usted tiene alguna historia respecto a una noche como hoy alguna situación que le haya sucedido haya visto pues échanos un telefonazo las líneas usted ya las conoce es el 562 904 48 22 de la república mexicana 800 681 18 47 así que feliz noche de san juan 2020 que nos traiga cosas buenas no así ya es hora y es hora vamos a la pausa revisamos con más del programa de los desvelados y y y y y y y